Ya se volvió traición y hoy lo vengo pregonando. La comparsa del Bajío hoy se viene presentando con personajes ficticios que tienden a criticar hechos de la vida real. No se sientan ofendidos si alguien le acomoda el saco. Mejor gocen la comparsa que es de sátira y relajo. Vengan a mover el bote y a sacudir el estropajo. Inician las festividades de Todos Santos en Oaxaca y la colonia El Bajío de Santa Lucía del Camino se prepara para su tradicional comparsa. Este 1 y 2 de noviembre, como cada año, niños jóvenes y adultos de la colonia y anexos recorrerán el andador turístico de la Verde Antequera hasta llegar a la Biblioteca Pública Central para hacer la representación de las costumbres y tradiciones que enmarcan estas festividades. Don Cruz Agustín Cisneros, fundador del grupo Al rescate de nuestras tradiciones, señala que una de las particularidades de esta comparsa es la representación crítica y satírica de la sociedad, asimismo una convivencia sana entre los participantes, evitando el consumo de alcohol y otros estupefacientes. ¿Qué hacemos crítica político, social y religiosa? Nos atrevemos a eso. ¿Por qué? Porque de alguna manera las comparsas nacen, las auténticas comparsas nacen así y estamos hablando de tiempos de la colonia. Entonces, antes de meterme a esto me tuve que documentar bien, no estar hablando cosas incoherencias, siempre pensando en poder agradar, en poder no ser insultante porque esta comparsa es algo directa pero no es vulgar. La otra cosa, aquí a los jóvenes siempre platicamos con ellos y les decimos no alcohol, no drogas. Una serie de diálogos de la autoría de Don Cruz Agustín, acompañadas de música de banda y los espectaculares trajes de diablos, brujas, frailes, catrinas, lloronas, matlaciguas, ánimas, entre otras, hacen de esta comparsa una tradición que sorprende a propios y extraños. El día primero vamos a estar a las 6 de la tarde sobre el andador turístico y ahí vamos a actuar en la biblioteca pública. Y de ahí vamos a estar en el Zócalo de la ciudad el día 2 y de ahí retornamos para el municipio de Santa Lucía del Camino y de ahí el día 2 va a ser igual. Los jóvenes se reúnen previo al 1 y 2 de noviembre para ensayar sus diálogos, preparar sus atuendos y la organización de la comparsa. Asimismo, Agustín Cisneros destaca la participación de empresarios de la capital y municipios conurbados que apoyan año tras año con productos de la temporada para compartir con el público asistente. Las campanas del cementerio tocan. Un viento helado recorre los pueblos de mi tierra querida a la que amo tanto. Aúllan los perros y una densa niebla da el soplo de vida a aquellos que duermen en el Campo Santo. Silencio mortales, la reina ha llegado, ha llegado la muerte envuelta en un paño. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón. ¡Gracias!